En una agitada sesión, la Comisión de Seguridad del Senado se reunió para comenzar la tramitación del veto presidencial presentado a la ley de usurpaciones. El gobierno defendió este veto. Dice que el proyecto actual, tal como está hasta ahora, podría significar la cárcel para las personas que viven en campamentos. Son quienes viven en esta toma de San Antonio. Están alerta y contando los días. Es que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya ordenó el desalojo de las 250 hectáreas tomadas en el Cerro La Virgen. El plazo, principio de noviembre. Como estamos con la orden de desalojo, la misma gente igual se asusta. Entonces ya créeme que en estos momentos somos como los sobrevivientes. Los que estamos aquí somos los que vamos a dar la pelea. Entonces, lo que no queremos es llegar a eso. Aquí la gente no va a salir de sus casas. Una de las tomas más grandes de todo el país, según los datos entregados por el Servio Regional, desde el 2022 a la fecha pasó de tener 2.881 familias a más de 5.600, con un estimado de 15.000 ocupantes. Por lo que se está estudiando la forma de llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno. Nosotros el compromiso que tenemos ahí es solo evaluar y ver las características que tenga ese terreno y la actitud habitacional. Problemáticas como estas son las que se tomaron nuevamente el debate en el Congreso. Es que este miércoles comenzaron a debatirse las 14 observaciones planteadas por el gobierno a la Ley de Usurpaciones a través de un veto que fue defendido por la ministra del Interior en un tenso debate que se extendió por más de dos horas. Pero es I, ministra, solo una precisión importante. Señor presidente, yo le ruego que no ocupe su presidencia para interrumpir a la ministra. Señor, estoy conversando, tranquilícese. De buena manera, de buena manera, presidente. Estamos dialogando, tranquilícese. Tenemos media hora y podemos conversar sin alterarse, ¿ya? Tranquilícese. Si quiere se toma una armonía. Y en medio de este ambiente, el oficialismo reiteró los riesgos que corren las personas que viven en campamentos con la normativa que fue despachada por el Congreso Nacional. Efectivamente, con esta ley, si no la cambiamos, mañana cualquiera puede pedir cárcel para ello. Efectivamente, los campamentos no los van a poder ir a detener. No les van a poder aplicar restitución anticipada a efectos de que puedan seguir viviendo ahí. Eso es lo que se resguardó, que la familia no sea desalojada. Que no estoy de acuerdo con las palabras de la ministra de Interior, que nosotros estamos por perseguir o criminalizar a los campamentos. Aunque concuerdan que la usurpación es un delito, las diferencias se marcan en las sanciones que se deben aplicar. Si nosotros no hubiéramos vetado el proyecto, esto significa que todas las personas que viven hoy día en campamentos podrían ser sancionadas con penas de presidio. Este es el único país en el mundo que un migrante puede llegar, tomarse un terreno fiscal y no le pasa nada. Y lo más seguro es que le den un premio y le regalen un subsidio. Hay que confiar también en nuestros tribunales que puedan señalar el caso a caso, porque no es lo mismo una persona que está durmiendo en una casa que está abierta, frente a alguien que por la fuerza ingresa. El orden jurídico que tenemos en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, se optó finalmente por esta mejora de tener pena de cárcel en todos los casos. Una discusión que recién se retoma en el Congreso y que se anticipa será difícil para lograr un acuerdo.